Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a la profesora Edith. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Y continuamos chicos, la segunda parte de lo que es área de figuras planas. Vamos a continuar con cuatro figuras más que son básicas y que ustedes deben conocer y manejar. El área del rombo, el área del romboide, el área del trapecio y el área del círculo. Entonces, primero tenemos el área del rombo. Vamos a recordar algunas características del rombo. El rombo es un cuadrilátero que al igual que el cuadrado es la única figura que tiene sus cuatro lados iguales. Tiene dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Tiene dos pares de ángulos, dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Para el área solamente necesitamos conocer las medidas de la diagonal mayor y la diagonal menor. Que yo las voy a nombrar así, la diagonal mayor, la más larga, por así decirlo. Y la diagonal menor, con una D minúscula, la más corta, la más pequeña. Entonces, diagonal mayor está trabajado con la D mayúscula. Me voy a poner así. Correcto, chicos. Y la diagonal menor, para que no se equivoque. ¿Y cómo se halla el área, mis? El área se trabaja así, chicos. Vamos a ver. Trabajamos A de área y dibujamos un rombito. Esa es una forma. También lo pueden hacer. En algunos libros vamos a encontrar de otra forma. La fórmula es diagonal mayor por diagonal menor sobre dos. Esa es la fórmula, chicos, para poder trabajar el área de un rombo. ¿Y, mis, qué es el área? El área es toda la superficie que ocupa, en este caso, el rombo. ¿Qué hubiera pasado si esta diagonal, mis, era 12 centímetros y la diagonal menor 8 centímetros? Simplemente, en el área de ese rombo, trabajábamos así. 12 por 8 entre 2. Y ustedes saben, 12 por 8 es 96. Y dividido entre 2, estamos hablando de la mitad de 96. ¿Y cuánto es eso, chicos? Es 48, ¿verdad? ¿Y, mis, queda así? No, tienes que observar la unidad de medida. En este caso, es centímetros. Y siempre el área se trabaja así, centímetros cuadrados. Dependiendo de la unidad que hay. Si nos dan centímetros, centímetros cuadrados. Si nos dan metros, metros cuadrados. Si nos dan unidades, unidades cuadradas. ¿Correcto? Entonces, eso es respecto al rombo. Ahora vamos a trabajar el área del romboide. El romboide, que también es un cuadrilátero, un paralelogramo, que tiene dos pares de lados paralelos, tanto horizontales como diagonales. ¿Qué significa paralelos? Que estos, por más que se prolonguen, no se van a cruzar en ningún momento. Para hallar el área del romboide, necesitamos conocer dos datos importantes, chicos. En este caso, la base, que es esta de acá, y la altura, que la nombro con H. Entonces, esto que representa la base, y H, que es la altura. Y, ¿cómo se halla el área? El área lo vamos a trabajar así. Área, y dibujamos un romboide. Y trabajamos base por altura. Así de fácil y sencillo. Así se halla el área de este romboide. Mis, ¿qué hubiera pasado si acá en la base, decimos que esto vale un metro, y la altura, decimos que vale 25 centímetros. ¿Podemos hallar el área? Ojo, tengan mucho cuidado en esto. Si esto está en metros y esto está en centímetros, no se puede multiplicar cuando son unidades distintas. Lo primero que debemos hacer es convertir metros a centímetros, y una vez que tengamos la misma unidad, recién podemos trabajar. ¿Un metro cuántos centímetros tiene, chicos? 100 centímetros, ¿verdad? Listo. Entonces, nuestra base, vamos a ponerla acá, ya es igual a 100 centímetros. Ahora sí, centímetros y centímetros sí podemos trabajar. Entonces, yo digo, área de ese romboide va a ser igual. La base, 100 centímetros, por la altura, que es 25 centímetros. Entonces, tengo el área del romboide, que va a ser igual, 1 por 25, 25, más estos dos ceros que están aquí. Listo. Estaban en centímetros. Centímetros cuadrados. Y ese sería el resultado. ¿Correcto, chicos? Los cuadriláteros, tengan en cuenta esto. Las unidades siempre tienen que estar o tienen que ser las mismas para poder trabajar. Ahora vamos a ver cómo se halla el área del trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero, pero no es un paralelogramo. ¿Por qué no es un paralelogramo? Porque el cuadrilátero, o en este caso el trapecio, solamente tiene un par de lados paralelos, que son estos horizontales, que por más que se prolonguen no se van a juntar. Sin embargo, sus otros lados no son paralelos. Si nosotros prolongamos, estos en algún momento se van a cruzar. ¿Qué necesitamos saber del trapecio? Necesitamos saber tres elementos básicos. La base mayor, que es esta de aquí, la base menor, que es esta de aquí, y la altura. Y con esos tres elementos hallamos el área, la superficie que ocupa este trapecio. Entonces, este es base mayor, base menor, y altura. Miren, acá tengo un trapecio rectángulo. ¿Por qué un trapecio rectángulo? Porque aquí en uno de sus lados forma un ángulo de 90 grados. El área se trabaja tal y igual. Miren, esta es la base mayor, la base menor, y en este caso la altura que coincide con uno de sus lados. Y como se halla el área, mis, se trabaja de esta forma. Yo digo área, dibujo un trapecito, y digo base mayor más base menor por altura sobre 2. Esa es la fórmula, chicos, para hallar el área de cualquier trapecio. Entonces, vamos a hacer, ¿qué pasaba si esto, por ejemplo, venía 18 unidades, y la altura mis, 10 unidades, y la base menor, 8 unidades? Todas están en unidades, entonces sí puedo trabajar. Entonces, el área de ese trapecio al que le hemos asignado valores, trabajaría así. La base mayor, 18. La base menor, 8. La altura, 10, dividido entre 2. Y acá podemos simplificar, chicos, miren. Como aquí se están multiplicando, puedo sacar mitad de aquí, que es 1, y mitad de aquí, que es 5. Y finalmente, lo que me quedaría para trabajar de este trapecio, es 18 más 8, sería 26. 26 por 5, que me quedo aquí. El área de este trapecio, entonces, sería igual a 130. Mis, ¿cómo multiplicaste rapidito? Recuerden que cuando se multiplica por 5, le agrego un 0 y le saco la mitad, ¿ya? Pero no queda en 130. Hay unidades. Entonces, el resultado sería unidades cuadradas. Recuerden siempre eso, chicos, ¿ya? Unidades cuadradas, dependiendo en qué unidades se están dando las medidas. Y ahora vamos a trabajar la cuarta figura, que es el círculo. En el círculo, lo único que debemos conocer, chicos, es el radio. ¿Y qué es el radio? El radio es este segmento que une el centro del círculo con cualquier parte del círculo, del contorno. El radio lo puedo hallar aquí, aquí, en cualquier lugar. Mientras sea del centro a cualquier parte del círculo, se denomina radio, ¿ya? Cuando este radio cruza hasta el otro extremo de la circunferencia o del círculo, se llama diámetro. ¿Y qué más necesitamos conocer para esto, mis? Necesitamos conocer esta letra griega, que se llama pi. Y también necesitamos conocer su valor. ¿Y cuánto vale pi, mis? Pi, en realidad, tiene un número, es un número decimal extenso, pero se trabaja en matemática con una aproximación de 3,14. ¿Ya? Se trabaja con este valor. Entonces, ¿cómo se halla el área del círculo? El área del círculo, yo le voy a poner así, área de un circulito, se trabaja con pi por radio al cuadrado. Eso es, esa es la fórmula, chicos, para hallar el área del círculo. Ah, ya, mis. ¿Qué pasaría si el radio acá es 6 centímetros, mis? A ver, ¿cómo se haría? Área del círculo es igual por pi a 6 al cuadrado. Área del círculo es igual 6 al cuadrado, 36. 36 pi centímetros cuadrados. Si tú quieres trabajar reemplazando el valor de 3,14, podemos también trabajar. Se puede dejar así o también puedes trabajar de esta manera. 36 por 3,14. ¿Ya? ¿Y cómo multiplico, mis? Te vienes por acá y pones 3, en lugar de poner 3,14, pones 314 como si fuera cualquier número, por 36. Y multiplicamos 6 por 4 es 24, llevo 2, 6 por 1 es 6, más 2 es 8, 6 por 3 es 18. 3 por 4 es 12, llevo 1, 3 por 1 es 3, más 1 que lleve 4, 3 por 3 es 9. Sumamos, tengo 4, tengo 10, llevo 1, tengo 13, llevo 1, tengo 11. Me ha salido 11,304. Voy a ponerlo acá. 11,304. ¿Cuántos decimales hay? Observa acá. Los únicos que tienen decimales es 3,14. Hay 1, 2 decimales. Y cuento los decimales desde la parte de atrás en el resultado. 1, 2. Y la coma aparece aquí. Y a esto le agregas centímetros cuadrados. Las dos respuestas son válidas, chicos. Esta de aquí, como que también esta de aquí. Pero nosotros, para no tener inconvenientes, porque todavía no hemos trabajado números decimales, lo vamos a dejar en esta forma. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a practicar. Dice, calcule el área de las siguientes figuras. Ya que hemos manejado, te sugiero que hagas un formulario de las primeras figuras que hemos trabajado y de estas otras que estamos trabajando para que puedas resolver la tarea que voy a asignarte. Entonces, rápidamente. Romboide. Área del romboide. Base por altura. Reemplazamos. Rápidamente la base. Dos metros. Y acá hay centímetros. Amis, acá tenemos que convertir. Dos metros no puede ser. Tiene que trabajar en centímetros. Ajá. Esto aquí es igual, chicos. Dos metros son 200 centímetros. 200 centímetros. Ahora sí puedo trabajar. Entonces, la base, 200 por 20 centímetros. Área de ese romboide. Dos por dos, cuatro. Y hay tres ceros. Uno, dos, tres. Centímetros. Centímetros cuadrados. Cuatro mil centímetros cuadrados. Vamos al rombo. Miren acá. Tengo este rombo cuyas diagonales son 12 centímetros y 8 centímetros. Aquí no hay inconveniente porque las unidades son iguales. Entonces, el área del rombo, dibujo un rombito. Ya habíamos dicho diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Simplemente reemplazo, área del rombito es igual, diagonal mayor 12 por diagonal menor 8 entre 2. Área del rombito es igual 12 por 8, 96 entre 2. Y esto resulta 48. Están en centímetros. Centímetros cuadrados. Y ahí se acabó. Esta es en realidad la parte básica, chicos, de áreas. ¿Ya? Aquí tenemos un trapecio. Un trapecio. El área del trapecio indicamos hace un momento que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Reemplazamos rápidamente con los datos que ya tenemos. La base mayor es 80. La base menor es 50. La altura es 40 centímetros y dividido entre 2. Entonces, rápidamente nosotros podemos incluso simplificar acá. Mitad 1, mitad 20. Ya está. Tenemos el área del trapecio que sería 80 más 50, chicos, 130, ¿verdad? Por 20 que nos quedó aquí. Entonces, tenemos el área de este trapecio que sería igual 13 por 2, 26. ¿Cuántos ceros hay? 1 y 2. Sería 2600. ¿2600 qué? Está en centímetros. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y ahí terminaría. Tenemos el área del círculo. Lo más fácil. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo es igual a pi. Ya habíamos hecho incluso este ejercicio. Es 6 al cuadrado. Tenemos área del círculo que es igual 6 al cuadrado 36, 36 pi. Pero como está en centímetros, centímetros cuadrados. Y así termina ese ejercicio. Vamos con los siguientes ejercicios. Nos plantean un rombo que está de lado, ya no está en horizontal. O perdón, ya no está en vertical, sino en horizontal. Igual tenemos que observar las medidas. Miren por acá. Tenemos la diagonal menor, 100 metros. Y la diagonal mayor, 4 metros. Perdón, centímetros y metros. No podemos trabajar. O sea, primero debemos acá completar, convertir. 4 metros, ¿a qué es igual? 400 centímetros. Ahora sí podemos trabajar. Entonces, área del rombo es igual. Trabajamos por acá. Diagonal mayor, 400 por diagonal menor, 100. Tenemos el área del rombo, que sería igual. 4 por 1 es 4. Y tengo 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Está en centímetros. Centímetros cuadrados. Así de fácil, chicos. Tenemos un trapecio rectángulo. Les dije que la altura coincidía con uno de los lados. El área es de la misma forma que hemos hallado. Con el trapecio de la otra manera. Entonces, base mayor. Miren, todos están 4 metros, 2 metros, centímetros. Aquí debemos convertir 400 centímetros. Aquí serían 200 centímetros. Y la altura sí está en 120 centímetros. Lo multiplicamos. O sumamos 400. Base mayor, base menor, 200. La altura, 120, dividido entre 2. Miren, simplificamos. 1, 60. Tengo el área del trapecio rectángulo, que va a ser igual. 400 más 200 es 600 por 60. Área del trapecio rectángulo. 6 por 6 es 36. ¿Cuántos ceros tengo? 3. 1, 2, 3. ¿En qué unidades estaba? Centímetros. Entonces, trabajamos centímetros cuadrados. Aquí tenemos un romboide, chicos. Nos fijamos primero en los datos. Unidades, unidades. Entonces, allí podemos trabajar rápidamente el área del romboide, que es igual a base por altura. La base es 42 por la altura, que es 25. Área del romboide, entonces, multiplicamos rápidamente un costadito. 42 por 25. 5 por 2, 10. Llevo 1. 5 por 4, 20. 21. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Tengo 0. 5. Y tengo 10. Me sale 1050. ¿Pero 1050 qué? Tenemos unidades, unidades cuadradas. Entonces, ahora vamos a trabajar el último ejercicio, que sería el área del círculo. Aquí tenemos área del círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado. Área del círculo, que es igual a pi. Y el radio, como vemos aquí, es 12 centímetros. Entonces, 12 al cuadrado. Área del círculo, que es igual. 12 al cuadrado es 144. 144pi. Estamos con centímetros. Centímetros cuadrados. Así de fácil y sencillo, chicos, es esta segunda parte de figuras planas. Espero me hayan entendido. Vean el video las veces que sean necesarios para comprender. Y también complementen esto. Hay videos en YouTube que pueden ir revisando. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!